Por amor a Pichincha, por eficiencia y solidaridad. Luego de 30 meses de trabajo, el canal de riego Cayambe Pedro Moncayo registra un avance del 75% y será entregado en julio de 2014. Beneficiará a 7 parroquias de Pichincha, en Pedro Moncayo, a Tabacundo, Tupigachi, La Esperanza y Malchinguit. En Cayambe, Ayora y Olmedo, así como a 160 comunidades de la provincia de Imbabura. Beneficiará a 31 mil familias que se ayudan con el proyecto, 10 mil familias se favorecen del riego, 20 mil familias con la dotación de agua del proyecto Pesillo Imbabura, 20 mil del proyecto Pesillo Coinoa. En total se benefician 31 mil familias tanto de agua de riego como para consumo. Su costo es de 81 millones de dólares, en total su área de influencia es de 300 kilómetros cuadrados.